Sacrificado su vida, la piel, la han dejado en Cuba, muchos en las cárceles, aquí hay hombres que fueron 28 años presos, los hay de 22, de 17, de 5, hay muchas historias y créeme que son poquitas historias porque Cuba está llena de miles y miles de historias, de fusilados, de presos, hay que recordar que fueron más de 100 mil presos en la década de los 60 y los castros en su apetito voraz por la sangre del cubano, que fue algo que quise reflejar en el video porque definitivamente la familia Castro se ha alimentado siempre de la sangre del cubano. Desde que comenzaron a fusilar, entre ellos mi abuelo, por eso puedo sentirlo y decirlo, fueron más de 5 mil fusilados, que no hay excusa ninguna para matar esa cantidad de hombres que solo lo que querían era libertad. Pero ellos fueron los primeros fusilados, del 59 para acá hay miles y miles de muertos en Cuba y la familia Castro tiene un ADN asesino, se alimenta de la sangre del cubano, lo disfruta, lo vive y también se ha alimentado de la sangre de Cuba, mira donde nos tiene esa isla, una isla tan bella que todos, todos los cubanos amamos. Yo estaba convencido que ellos vendrían, todos los que invitamos vendrían hoy, porque los conozco desde niño, sé cómo son los hermanos de lucha, los opositores y lo que sienten. Y por ejemplo en el video, yo invité a unos cuantos opositores para que fueran los actores y esas personas no conocían la canción, no sabían si era buena, si era mala, si les iba a gustar y ahí estuvieron. Se manejaron hasta los callos por Cuba y la diosa te puede hablar de las energías que había en ese día, en ese video. Sí, ese día sucedieron muchas cosas hermosas, porque como bien le estaba diciendo a Armando, ellos no son actores, no conocen de lo que es una actuación como tal y yo solo les pedí que sintieran lo que estaban escuchando y que sintieran su dolor, porque ellos lo han sufrido, ¿quién mejor que ellos que lo conocen? Ellos conocen lo que es estar en prisión, ellos conocen lo que son los golpes, lo que es ser oprimido, ¿quién mejor que ellos? Lo pudiera hacer. No necesitaron actuar, simplemente tuvieron que recordar. Por eso, este video tiene unas imágenes espectaculares, porque ellos solo recordaron, no tuvieron que actuar. Mira, yo personalmente, y estoy segura que no solo de mi parte, sino de la parte de todos los cubanos dentro y fuera de la isla, le queremos agradecer, señor Armando Labrador, por unirnos y por hacer esto, este tema, Cuba Primero. Y no solo esto, sino todas las cosas que usted hace para lograr la libertad tan alnerada de Cuba que tenemos. Uno a la vez, súmate ya. Cuba suplica libertad, cállase por miedo, no importa ya, ella es de todos, Cuba Primero, no esperes más. Desde el 59, más allá del 2000, siguen matando inocentes y tú no tienes nada que decir. Cuba Primero, no esperes más. Alza tu mano, abre el corazón, Cuba suplica libertad. Cuba Primero, no esperes más. Cuba Primero, no esperes más. Abre tus alas, levanta tu voz, Cuba suplica libertad. Hay quien esconde por miedo, su opinión. Y como un crimen lo esconde en el fondo de su corazón. Es criminal quien sonríe, es crimen quien lo ve y no lo ataca. Se sienta en su mesa así como si nada es otro cómplice de todo. El que no grita, el que no ama. Cuba Primero, no esperes más. Alza tu mano, abre el corazón, Cuba suplica libertad. Cuba Primero, no esperes más. Abre tus alas, levanta tu voz, Cuba suplica libertad. Y tú que no hablas de política, que de Cuba no quieres saber nada. Fueron más de cinco mil fusilados y en el 13 de marzo hasta niños ahogados. Vas a seguir callado, artista tú que tienes voz. Cuba te escucha y llora de dolor. Dime, no vas a denunciar el horror. Cuba Primero, no esperes más. Alza tu mano, abre el corazón, Cuba suplica libertad. Cuba Primero, no esperes más. Abre tus alas, levanta tu voz, Cuba suplica libertad. Desde 59, más allá del 2000, siguen matando inocentes y tú no tienes nada que decir. Vas a seguir callado, artista tú que tienes voz. Cuba te escucha y llora de dolor. Dime, no vas a denunciar el horror. Cuba Primero, no esperes más. Alza tu mano, abre el corazón, Cuba suplica libertad. Cuba Primero, no esperes más. Abre tus alas, levanta tu voz, Cuba suplica libertad. La diosa, Lenier. Estado dedicada para todos aquellos que luchan por la libertad. Libertad para Cuba. ¡Piu! ¡Suscríbete al canal! Gracias.